El encuentro inició con la valoración del informe de trabajo de los años 2022 y 2023, donde se recogieron los resultados de trabajo y acuerdos adoptados en los balances provinciales. Durante el intercambio se tocaron temas medulares como la importancia de fomentar en los más jóvenes el ideario martiano. Yo tengo muchos años de trabajo en educación y la tarea más hermosa que he realizado durante 50 años ha sido la dirección del Club Juvenil Martiano, porque se ha visto con el eslogan que tenemos que siendo más martianos somos más cubanos, cómo puede si el que los dirige, el que realiza las actividades está motivado, puede entonces motivar a sus alumnos al amor a José Martí. Y mi centro es un colectivo martiano. La Sociedad Cultural José Martí tiene una estructura que no es solo con los trabajadores de la educación. Está la Junta Provincial, están los consejos martianos y están los clubes martianos, que son la célula básica de la sociedad cultural. El Club Martiano es la célula básica y puede haber un club en cualquier organismo, en un centro de trabajo cualquiera y en las escuelas fundamentalmente. Pero en las escuelas hay otras cosas que potencian el estudio de la vida y obra de José Martí. Vienen ya como cuestiones directivas en los planes de estudio y en los programas y existen las cátedras martianas. Estamos vinculándonos con la comunidad porque nuestros alumnos asisten a los círculos de abuelos, están también yendo a los círculos infantiles cuando hay una efeméride significativa. Asimismo, se desarrolló la jornada Martí y los precursores de la descolonización y la implementación de la estrategia para fomentar los bosques, jardines y huertos martianos. Alíena Armas Enríquez, Notisur.